Andalucía La atención que me van a prestar es muy baja excepto va a haber algunos picos donde seguramente me den más bola relacionado a ganarse algo en el concurso así que es muy probable que algunos estén cada tanto así, viendo el celular prestemos un toque de atención así lo hacemos súper rápido aquí y nos podemos ir a cruzar ¿si? Ante todo me presento y les agradezco soy Alejandro Vanzas, estoy junto con Darío Shapiro ambos trabajamos en el equipo con nuevas tecnologías en Microsoft la Argentina hay digamos presencia en un montón de países de Microsoft, nosotros representamos tanto Argentina como Uruguay y tenemos oficinas en Buenos Aires que podemos tranquilamente organizar sin estar en una visita ¿si? vamos a hablar de cuatro temas voy a agarrar mi clave por aquí grande vamos a hablar de la nube, ¿saben lo que es la nube? ¿si? entonces lo salteamos ¿saben lo que es Office? ¿si? ah, ya está lo salteamos ¿saben lo que es IoT? no saben todo ¿saben lo que es Windows? si bueno les voy a contar un poco que son estos cuatro verticales les decía a los que están acá estén sentados en primera gila que todos ya se ganaron ah no mirá no se ganaron yo les dije que se salen bueno vamos a hablar de estos cuatro de estos cuatro tengo ahora directos corriendo a primera gila ¿qué es la nube? ¿alguien se anima a preguntar? a contar ¿qué es la nube? Agustín ¿dónde está? le voy a tomar de cuenta Agustín ¿quién es Agustín? Agustín ¿qué es la nube? no tenés ni idea ¿tienen algún correo electrónico? ya sea Outlook Hotmail Gmail Yahoo ¿tienen algún teléfono inteligente en sus bolsillos? o en sus manos ¿sí? no sé si es muy inteligente pero hace cosas en internet nos va a sacar una foto que pasa se guarda en el teléfono y mágicamente se guarda en algún disco en la nube bueno básicamente la nube ¿sí? ustedes la consumen en distintos servicios la nube no es más ni menos que un gran grupo de data centers distribuidos en todo el mundo ¿y qué es un data center? ¿tiene una computadora en su casa o en su mochila? bueno un data center hay miles de computadoras que están trabajando para que por ejemplo los que están ahora con el teléfono en la mano les pueda llegar el whatsapp a la persona que le están escribiendo diciendo ¡uh! este chabón que me está hablando ¿no? bueno todos esos data centers tienen miles y miles de computadoras que están todo el tiempo ¿cuántas veces se las confió una con ustedes? varias veces ¿cuántas las tuvieron que formatear y demás? imagínense cuánta gente necesita para poder estar trabajando y formateando y manteniendo todas esas computadoras ¿cuánta gente se imagina que necesitan? milas ¿se animan a arriesgar un número? les cuento hay 24 data centers en todo el mundo con miles de computadoras cada uno ¿saben cuánta gente administra cada uno de esos data centers? a ver era café o era Coca-Cola si es que es más o menos lo mismo pero un poco más dulce allá la que tiene el vaso en la mano la morocha ahora le voy a preguntar a Ludo también ¿cuántas personas te imaginás que necesitas para poder mantener toda esa capacidad? zapatos de clase así que tenés que hablar con... hable, hable, hable marinas que le voy a poner el nombre así que le damos más presión dirá un número lejil menos Agustín no ¿cuánta gente? es el segundo nombre de mi mamá es imposible que lo diga y soy de Pech Gonzalo ¿hay algún Gonzalo? no me va a levantar la mano de nadie dale huevo ¿dónde está Gonzalo? Gonzalo ¿cuánta gente le parece que necesitan? un chino ¿eh? un chino un chino un chino un solo chino se necesitan dos personas y en realidad hay una de esas las cosas de la seguridad o sea en realidad si no se es capaz hay alguien de la sender de china hay un chino así que es un caso de la persona que mantiene todo eso y nosotros tenemos una solución que se llama microsoft Azure ¿sí? es a Google te permite por ejemplo vamos a un caso práctico alguno diseña páginas web allá hay uno ¿alguno diseña web? ¿alguno diseña web? ¿alguno diseñas web? ¿sí? ¿hacen? ¿hicieron algún taller de diseño web? ¿sí? yo arranqué en la informática con eso y hice plata con eso dije plata y se callaron todos ¿sí? 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 lo podés aplicar y ganar plata por eso lo podés hacer en el sitio web al estudio de no sé o al local de y poderá y esa página la podés subir a esta nube ¿sí? un ejemplo de una página que está en nuestra nube es Hotmail que es la que acceden para poder ver los correos electrónicos ¿sí? ahora estos datacenters están en todo el mundo ¿sí? y a diferencia de Windows que quizás hay un lanzamiento de Windows cada X años ¿sí? Azure tiene que es el servicio de nube releases constantes o sea, hay nuevas funcionalidades y nuevas cosas para poder utilizar la nube todo el tiempo y estos son alumnos se los voy a nombrar uno por uno ¿eh? rápido wow si bonza se llega a ganar de ley ¿no? pero bueno, el concepto es que hay muchas cosas que están lanzándose todo el tiempo ¿sí? ahora ustedes deben decir hubo este chaco de Microsoft donde viene a hablar de Windows ¿sí? viene a... está lavado la cabeza por mil cumplió 60 años por mil jajaja pero no, no es así ¿se imagina alguien de Microsoft hablando de Linux? no y... ahora sí ahí está hay un teléfono es tu compañero de clase ¿no? sí tenés que ir por ti no es el que pregunta no es una pregunta no es una pregunta que no te ves que la recrere una pregunta que hace exacta bueno ¿cuál es el concepto que quiero que se lleve? Microsoft abrió mucho sus tecnologías Y esta nube te permite Correr soluciones de Microsoft Como soluciones de software Y en este momento En esos miles de servidores Hay corriendo alrededor De más del 20% De cómodos usando Linux Y esta nube te permite ¿Quién es programar? Allá al fondo Todos programadores Te encuentro en los programadores Te voy a hablar a nivel de Mi consumidor ¿Quién es programa? ¿Quién es enseñado a ser que os muere? ¿Agustín? ¿Vos cómo te llamas? Esperá, vos ¿Cómo se llama él? ¿Bruno? Listo De blanco Tiene que programar todo ¿De blanco o todo? Levanta una mano a los que programan Profe, saquen foto ¿Y qué no levanta? ¿Y qué no levanta? ¿Y qué no levanta? Levanta una mano a los que programan Después le vamos a ver Cuánta gente Cuánta gente programa Los productos nuestros Se animan a decir Se las pregunto ahora ¿Cuántos programadores necesitas? ¿Quién es programa? ¿En sí los programas? ¿Sí? Sí ¿Sí? ¿Qué le coge de venir a un programa? Para probar la matriz Ah, no voy a hacer ¿Ah? ¿Tiene Java? ¿Java? ¿No? ¿La bajan en Visual? ¿Visual? ¿Visual? Visual 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 Pero Java es una Matrix Utilizarlo y deployarlo O implementarlo Deploy ¿Sí? ¿Estoy hablando en chino? No ¿Más o menos? Esta es la parte un poco más china Ahora les voy a dar Ejemplo más complejo Más china ¿Office lo conocen? ¿Quién se ubica en el primer logo De allá a la izquierda? No 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 ¿Qué versión de Office están usando? ¿Están usando Office? ¿Sabes lo que es Office? Soy señor ¿Sí? Es el Word, el Excel Pero ahora No es solo lo que vos te instalas en la computadora Sino que Tiene un montón de servicios agregados Que además Son grandes ¿Sí? Estos servicios son básicamente Tocando mal Básicamente La capacidad de poder enviar tu correo electrónico Subir hasta un Tera ¿Saben lo que es un Tera? ¿Cuánto tiene la computadora? ¿Qué es eso? 1024 gigas 1024 gigas 1024 gigas 1024 gigas 1024 gigas 1024 gigas Ah, bruta máquina ¿Vos no lo programás? ¿No? ¿Cómo te llamás? ¿Cuál? Franco ¿Runo? ¿Runo? Presta atención, Bruno Tiene estar reatento Quizás, Fátima, porque ya me olvidé el tuyo Ya me lo hablé, Tomás El Office te permite conectarlo con múltiples sistemas Y además para los que programan Pueden también programar aplicaciones Que funcionen dentro de Office ¿Sí? Para poder mejorar la experiencia o lograr conectar desde Office sus sistemas en Internet. Un ejemplo claro es, vieron que ahora está de moda o es norma tener que facturar electrónicamente, vos podrías generar tu factura en Excel, que es un lugar donde se suele tomar nota de los números, y facturar directamente desde Excel las líneas de factura que vos quieras generar. Por poner algún ejemplo, ¿sí? Internet de las cosas. ¿Augustín, te animás a venir corriendo acá arriba? Agarra la cosa. Te voy a valor loco. Igual le voy a valor más loco a Bruno, que no está prestando atención. ¿Qué es Internet de las cosas? ¿Se animan a tirar una definición? Que todo se hace por Internet. ¿Cómo? Que todo se hace por Internet. Que todo se hace por Internet. Bien. Algo un poco laxa la definición, pero Internet, ¿sí? Que puede hacer cosas. ¿Alguna otra? ¿En la base? Te da pánico que te pregunte, ¿no? ¿Cómo se llama? Que también es a la izquierda. En la izquierda se llama señor vacío. ¿Cómo se llama? ¿Cuándo? 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 No, 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 no. ¿Cuándo? La heladera, la heladera conectada a internet. ¿Qué otra cosa se les ocurre? ¿Una maceta en la lámpara? El portón de la casa conectado a internet. ¿Vos? Le damos un ejemplo de cosa. Dale algo que se te ocurra que no puedan tener en la casa o un parlando. Un parlando conectado a internet. Es para un DJ. Un parlando conectado a internet. León. Ah, no tengo nada. Por allá, Rasta. Rasta. Un parlando conectado. Ejemplo de cosa. Ya voy allá con vos que lo estás botoneando y vas a ver. Botoneando. La chica de Liz. ¿Cómo se llama? Vos decime cómo se llama a ella que te estaba botoneando. Mariel. Mariel, dame un ejemplo de cosa. Un ejemplo de cosa. Bueno. Ya lo voy a ir soltando de a poco. Pero me están largando un poco más el Whatsapp y me están prestando más atención. Llegan ejemplos de maceta de la barropa del Parlante allá en León. Acá Agustín nos animó a decir pero no vamos a mostrar más. Hay un montón de cosas. ¿Sí? Por ejemplo, la puerta. ¿Sí? Esta puerta de acá. Internet de las cosas es, en definitiva, poder conectar esa cosa a dónde? Internet. Exactamente. Vamos a la definición más de... Vamos directamente... No vamos a leer la definición. Ya la construimos juntos. Hay cuatro pilares. ¿Sí? Una es la cosa que ya vimos un montón de ejemplos y los charlamos recién. Y los hice sufrir algunos. Algunas. La segunda es conectar esa cosa a Internet. Internet. Y esa cosa lo que tiene que hacer es conectar a Internet. Ir mandando cierta información de la cosa. ¿Sí? Y esa información, que es la tercer pata que vemos acá en la presentación, es la información, la data. ¿Sí? Que esa cosa va a ir reportando porque está conectada a Internet. ¿Sí? Y después, ¿qué hacemos con esa información? Tenemos que analizar la información. Digamos, la data guardada no sirve de nada si no la analizamos. ¿Sí? Vamos a poner un ejemplo concreto. Recién todos entraron, después de comer las medialunas, por acá por esta puerta. ¿No? Esta puerta tenía un sensor que detectaba cada vez que alguien entraba y su temperatura corporal. Como... ¡Oh! Estamos suponiendo que es una cartel de defensa. ¿Sí? Ahora, con esa información, el acuerdo que se fue reconectado, que es en definitiva. Cada vez que alguien entró, la hora a la que entró y la temperatura corporal, por ejemplo, de Bruno. Y con esa información que está guardada, ¿cuántos somos? ¿Más o menos 100? ¿150? ¿200? ¿Sí? O que entró mucha gente al mismo tiempo, o no, porque pasaba justo Agustín y demoró la entrada de la gente. ¿Sí? Y, quizás, a mí esa información me sirve para tomar decisiones, como les dije antes, subir el aire acondicionado o poner una segunda puerta para que, mientras Agustín pasa por una, el resto pase por la otra. ¿Sí? Eso da inteligencia a la cosa. Eso da inteligencia a la cosa. Inclusive, la cosa podría, mediante mecanismos de aprendizaje, ¿sí? Aprender de esa información. Les doy un ejemplo. Te estoy durmiendo. Sí, te vi. Te estoy durmiendo. Cuando se copian los exámenes, los profes los ven. Dame un ejemplo de algo que aprenda. Aprende que se va a tapar los tesis. Una cosa que aprende, por ejemplo, puede ser el lavarropas, ¿sí? El lavarropas, por poner un ejemplo, podría detectar, ¿sí? La cantidad de peso que tiene la ropa. Esto hoy lo hacen algunos lavarropas. Y da más o menos agua al lavado, ¿sí? Otra podría ser la maceta. La maceta vos podrías ponerle sensores de humedad, sensores de temperatura, para que se riegue automáticamente la planta. Y no me pase a mí que tengo un par de cosas secas en la ventana, ¿sí? Eso seguro se encarga de sus manos. No le va a dar mucha importancia. Pero podrías, un sistema de aprendizaje, por ejemplo, es cuando Facebook te recomienda un amigo cercano, ¿sí? O cuando Facebook alguno le recomienda ver el perfil de las chicas que tiene adelante porque les estuvo stokeando el perfil. Esa información que detectó desde que les entró al Facebook, ¿sí? Después la convierte en una decisión que es darle, por ejemplo, en el muro, primero las publicaciones de las chicas. ¿Sí? ¿Te pasa eso, Bruno? Configure, configure. Bien. Acá hay un montón de posibles usos de las cosas, ¿sí? Y con todo lo que tiene que ver con análisis predictivo. En ese caso, predecir que Bruno va a querer ver la información de las chicas. En vez de que entre al perfil de las chicas, directamente se lo muestra en el muro, ¿sí? Ese es un ejemplo muy, muy clave, que esa inteligencia se suele usar a la hora de exponer publicidad, por ejemplo, en el correo electrónico. Identifica cierta información del correo y te muestra la publicidad relacionada, no es algo que hagamos nosotros. Y les quiero dar un ejemplo. Con tres millones de personas moviendo a las ciudades del mundo en las próximas décadas, el mundo necesita grandes edificios. Y grandes edificios necesitan elevados. Yo soy Dr. Rory Smith, con Thyssen Profiliador, a leading global manufacturer. Maintaining over 1.1 million of these machines annually, y keeping them running safely and reliably, 24-7, es nuestro trabajo. Queremos que mejor competen en nuestra industria, por ofrecer un incremento de incremento. So we're taking preventative maintenance a step further to predictive and even preemptive services. We teamed up with Microsoft and CGI to harness the Internet of Things, to collect data by connecting the sensors and systems in each of our elevators to the cloud. Microsoft Azure Intelligent System Service draws this data into a central cloud-based dashboard for a real-time view of key performance indicators. And Power BI for Office 365 provides rich data visualization, so we know which cabs need service and when. Microsoft Azure Machine Learning feeds data into dynamic predictive models, so that elevators will actually be able to anticipate which repairs they need. Using an app on mobile devices in the field, or the dashboard at one of our corporate control centers, all of our technicians see the same real-time information. Now we have the ability to use live data to define a needed repair before break down. Reducing costs for ourselves and for our customers. Raise the elevator reliability to new hubs. That's the Internet of Disney hubs things. It gets here, right now. Power BI Business Edition. Chiche! ¿Qué vieron recién? Vamos a ir para este área. Ya maté mucho a relatini a bomber. Vamos por acá. Vos botoníamos el nombre del especial sentado no de la fucha a modèle. Sí, es mal. Matías. ¡Es Manny! ¡Manny! Matías! lovirs! Se te bajan pelotas a bumbma. que vimos recién, vimos una empresa de ascensores ¿qué tiene que ver con internet de las cosas? ¿vieron cómo lo aplicábamos? vamos a volver a ver el video vamos acá que es donde nos quedamos con la definición ¿qué tenemos? una cosa, ¿qué es la cosa? eso, vamos, arriba la próxima ¿qué pasa? esa cosa la conectan ¿a dónde la conectaban? ¿a dónde la conectaban? a internet mágicamente la conectaban a la nube ¿de qué le servía esa conexión? básicamente el ascensor tiene distintos sensores por ejemplo, de apertura de esta vuelta de cantidad de veces que subió y bajó va, digamos, guardando toda esa información y la tienen en un dashboard centralizado en un panel de control ¿sí? como en las películas cuando tienen así unas pantallas llenas de información ¿y qué hacen con esa información? no le dieron nada la analítica, bueno la mandan al Power BI es información que detectan cuánto tiempo va a tardar en romperse el ascensor van a saber cuándo el ascensor se rompe antes que se rompa ¿no está súper bueno? además el audio está barro Power BI Power BI es un Power BI muy interesante bien ¿qué es básicamente entonces internet de las cosas? fíjense en esta industria como es el ascensor conectar algo que muy pocos se animaron a dar como ejemplo un ascensor es una cosa y con esa información poder tomar decisiones como por ejemplo ir a reparar un cable antes de que se rompa y evitar que el ascensor esté parado con el cartel de mantenimiento que nos suele pasar en la oficina ¿sí? bien vamos a repasar alguna vez más no, no, ya está ¿conocen los relojes inteligentes? ¿alguno tiene un oculto? ¿ahora? ¿eh? ¿qué me dice este reloj inteligente? ya tiene un teléfono que más o menos se cuelga y dura la batería hasta la tarde y habla de un reloj inteligente ¿sabes? smartwatch y bueno, viste ahora ¿no dijiste? venía a aburrir el reloj ahora tenés que venir a mostrarlo ah, mentira, mentira pero ¿qué reloj tenés? y ¿de qué te da? ¿te da información? y te da la hora, buenísimo buenísimo, te da la hora sincronizada con los servidores de tiempo de internet que mas da? la fecha podes hablar directamente con el reloj como hacia el superagente 86 claro como hacia el superagente si pero vos podes hablar directamente con el reloj y que es lo que pasa están todos siendo grabados nadie te vaya a ir a a punir el reloj que podes hacer con el reloj que podes hacer con el reloj que podes hacer acciones desde el reloj por ejemplo te pide y pulsa y te toma por ejemplo la temperatura o te toma las pulsaciones bueno en este momento seguro debes tener un pico de pulsaciones y eso seguramente lo va a detectar el reloj que tenes puesto y despues vas a poder ver ese pico como por ejemplo si tuviese el reloj puesto a un tic cuando le pegan la pata a punta del tubo seguro el corazon se va a no, no fue punta del tubo no soli esto es el segundo tubo del fin de la charla como te rompiste como agarrando el costado lo vio ganando no entonces no hay un boleto mas es alrededor de los ya esta le ganaste el cielo el reloj inteligente bueno el reloj inteligente básicamente es un ejemplo de internet de las cosas pero usable si? o wearable es lo que vos te podes poner en el cuerpo que tiene distintos sensores y analiza distintas eh métricas o variables de tu cuerpo por ejemplo nosotros tenemos un reloj inteligente que se llama Microsoft que tiene 11 sensores por ejemplo un gps tiene un ancillerometro para saber si yo estoy levantando la mano completando mal el teclado o por ejemplo tengo también un sensor de pulsaciones me permite analizar cuantas horas de sueño dormir eh me permite analizar incluso si el día esta soleado temperatura corporal un montón de cosas y de que me sirve a mi esa esa información para saber por ejemplo que a la mitad de la noche no estoy durmiendo bien por x motivo y podría tomar la decisión de no dejar la ventana abierta porque me despierta siempre el camion de la basura el episodio por poner un ejemplo si? o si tengo pulsaciones muy altas al momento de hacer ejercicio podría yo detectarlo y descansar o velocidad o bajar la cabeza para que Alejandro lo vuelva a nombrar y no se le dispara la pulsación si? ahora este reloj en particular es compatible con teléfonos con windows quien tiene un teléfono con windows? bien bien por allá hay algunos perdón por allá hay algún otro no? por uno no lo van a hacer voy a decir yo no tenes un teléfono windows? eso es un samsung sd yo tengo un teléfono windows yo tengo un teléfono windows acá alguien tiene una info? por allá por la mano ¿quienes tienen Apple? ¿quienes no tienen un teléfono? ¿quienes no tienen un teléfono? ¿quienes no tienen un teléfono? no si la bancas bueno básicamente este es un ejemplo de internet de las cosas en un wearable o usable no se si es la palabra mas correcta en español y es compatible con los teléfonos de excepto los chicos que levantaron los 1100 todos los teléfonos inteligentes y nada si tienen un smartwatch de cualquier marca o de cualquier modelo está bueno que sepan que tienen internet de las cosas metido en la mano en la muñeca ¿sabias eso? no 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 me da no me da acá hay algunos screen shots de la aplicación del teléfono por ejemplo este es un screen shot de un iPhone donde ves que las horas no suelen la actividad, la cantidad de calorías los pasos que vos hiciste de calorías y demás la otra vez vieron que hay una caminata al espacio una peregrinación bueno son 60 kilómetros caminando la gente que camina mas o menos 2 o 3 kilómetros por día de golpe tenes un pico de 60 kilómetros y muchas calorías ahorradas Windows ¿tienen Windows? ¿tienen Windows en su PC? sí 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 ah bueno que bueno que digan eso porque estoy volviendo a estirar ¿que versión de Windows tiene? ¿tienen Windows 7? sí sí pero ayuden levantando la mano ¿saben de que siguen levantando la mano? parece que están participando y además la sangre llega a la cabeza y los despierta levanten la mano que tiene Windows 7 bien ¿quienes tiene Windows 8? Karine y 8 y 8.1 y 8.1 y 8.1 ¿no tienes ni idea de que versión estás usando? jaja suena ok después charlamos con ellos les voy a dar unos click para que sepan que versión está mis ambos bueno como saben Windows 10 es la nueva versión ¿que pasó? ¿querés? no los levantes a mano para dar una piedra ¿como te llamaron? laureano impressed laureano que kilómetro metiste Tienes que lo prometiste Ok, presta atención ahora Windows 10 le permite a todo lo que tiene Windows 7 y Windows 8 actualizarse gratis a Windows 10 ¿Y qué le va a hacer? Le va a ser que la máquina le vaya más rápido y le consuma menos memoria que en definitiva le permite abrir más programas al mismo tiempo y navegar muchos más perfiles de Facebook y de chicas brujas ¿Cómo surgió Windows 10? ¿Sí? Había los que tienen Windows en el teléfono había un equipo que desarrollaba Windows del teléfono había otro equipo que desarrollaba Windows de la PC ¿Quiénes tienen Xbox? ¿O quiénes saben lo que es la Xbox? ¿O no? ¿Saben lo que es la Xbox, no? ¿Y se la van a querer ganar? Yo les prometí algo y todavía no se los dije ¿Se la van a querer ganar? La consola El sistema operativo de Xbox en Windows y había otro equipo que desarrollaba el sistema operativo de Xbox y había otro equipo que desarrollaba el Windows de la Internet de las cosas ¿Sí? y otra cosa por ejemplo son los cajeros automáticos ¿Sí? 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 Todos los queremos usar ¿Sí? 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 Esperamos tener plata en los cajeros automáticos en general usaban Windows también? que era otro equipo que también desarrollaba Windows pero pensado para el canal de las cosas tenemos un nuevo CEO no sé si saben se llama Satya Nadea es una persona de origen de India ¿Sí? ¿Y qué hizo? dijo Hola, ¿por qué tenemos cuatro equipos haciendo la rueda cuatro veces? ¿Sí? Bueno algo me pareció ¿para qué van a hacer las otras cosas cuatro veces? Unificó el equipo y como resultado salió Windows 10 como una única plataforma para todos esos dispositivos teléfonos tablets PCs el teléfono Bruno no la Xbox internet de las cosas un cajeros y demás son todos los mismos Windows y acá les pregunto Laureano ¿cuánta gente te imaginas está desarrollando o sea tirando líneas de código para las que programan Windows ¿Mil? Mil un poco más por allá si vos el equipo de desarrollo vos vos ¿qué? ¿está pensando? pará está pensando tres millones no voy a poner el techo somos 120 mil empleados más o menos ¿sí? así que no yo por ejemplo no estoy codeando de Windows así que hay uno menos ¿cuántas te imaginas? ¿de qué cuadro son? ¿cuánta gente entra en el Monumental? no me echamos a ellos no me echamos a ellos ni idea bueno Windows lo desarrollan 26.000 ingenieros están codificando o sea es medio libre lleno de gente que jodea Windows con todas negros millones de líneas de código cuántas líneas describen con un EP de la mate 50 200 hasta hay millones de líneas de código para desarrollar así como desarrollan en el sitio web o en programita de ventana con Visual que están usando WinForms o algo por el estilo lo que ustedes desarrollan codificando hay un mismo equipo que codifica igual que ustedes para su trabajo práctico pero el resultado final en vez de ser el EP es el CD Windows que tenés para instalar el mundo ¿si? 26.000 que no trabajan en Windows y con Windows 10 ¿si? salen un montón de nuevos dispositivos ¿saben qué es eso de allá arriba a la derecha? ¿si? HoloLens ¿los usaron? HoloLens ¿no? yo tampoco yo tampoco eso esos HoloLens acá hay una pantalla gigante allá hay como una plaquita que se llama Raspberry que me gusta los sensores y después me invito a que la luz esmer teléfono tablet 12 segundos bueno acá está la Xbox todos esos dispositivos bajan las patas que usan Windows 10 y con esto que les quiero decir que es un único sistema operativo que los que desarrollan pueden desarrollar por ejemplo su aplicación ¿si? del teléfono les puedo después dar algunos algunas urls para que aprendan a desarrollar aplicaciones de su teléfono les pongan publicidad y ganen algo de plata ¿qué les quiero decir con esto? que esa aplicación que desarrollan la pueden hacer descargar cualquiera de esos dispositivos ¿si? ¿qué decirle a ustedes? hay más gente utilizando todos esos dispositivos y hay más gente que probablemente bajo su aplicación y les haga ganar un van de vos de alguna forma ¿si? los que podían nada, parado nada, no, pierdo ¿cabriendo? ¿cabriendo? si bien hay un único store de Windows que te permite bajar aplicaciones videos música y lo que ustedes quieran ahora les hago la comprensión la aplicación que subís vos la que vos programás la subís al store ahí y todo el mundo la puede hacer si o sea podés programar una aplicación o el juego la subís al store de Windows y la disponibilizás como te podés bajar el lanzamiento de Facebook en la tienda de tu teléfono y la podés bajar ya sea o gratis o paga si es paga vas a ganar como desarrollador la plata por vender entre comillas su publicación ¿si? después les podemos dar algunos detalles de cómo usan videos más para que hagan sus propias aplicaciones está copado porque te terminás llevando algo que desarrollaste guardado en tu teléfono y se lo podés dar después a través del store a un montón de gente hay miles de personas que la pueden bajar por ejemplo conocen la aplicación de precios cuidados ¿si? sin entrar en polémicas políticas esa aplicación tuvo miles de descargas no estaba Windows la desarrolló un día para Windows y le puse un sistemita que me avisaba a mí cada vez que alguien entraba a la aplicación entra en un momento entraba una persona cada dos segundos uno, dos pum entraba ahí uno, dos pum entraba Laureano uno, dos pum entraba ahí esta es la plataforma de desarrollo de Windows va a haber de acá a un año y medio dos años dos un millón de dispositivos utilizando Windows de un millón es una guanada demasiado de dispositivos con un único Windows Store que te va a permitir desarrollar a través de la plataforma lo que se llama Universal Windows Platform estas aplicaciones y además algunos programas para Android o iOS acá por acá por allá estamos desarrollando un poco más rápido un poco más lento según el caso distintos puentes que te permiten a vos llevar tus aplicaciones de Android y de iOS con código nativo java o java en el caso de iOS tus aplicaciones a Windows directamente sin necesidad de codificarlas pero creo que es para otra charla se me dejo picando Microsoft Edge es el nuevo navegador si si es tiene sus sanitarias de espiar ya basta se muere de risa te usas para navegar ¿qué? ¿son liberizados en 2015? ¿ya se fueron a Babiloche? claro 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 ¿alguno se hace un tatuaje en Babiloche? ¿no? ¿no? ¿no se puede pasar? rasta ¿cómo se llama? ¿manuele? ah rasta uno dos ¿manuele? ¿manuele y Santiago? no que guacho que son bueno Santiago que navegador usas para navegar internet el croc el croc rasta irreconocido también ¿matías era rasta uno? Manuel ¿manuele? ¿manuele y Santiago? ¿también? ¿para Matías hay un Matías identifique ese acá creamos un nuevo navegador sabemos que la mayoría no estaba usando ni estaba usando internet explorer internet explorer seguía ciertos estándares al pie de la letra digamos la web es más rápido que los estándares por lo tanto la web lo más rápido que está mostrando creamos un nuevo navegador que se llama microsoft edge los que tienen windows 10 los invito a probarlo se está como windows desarrollando constantemente y van a encontrar muchas mejoras todo el tiempo no tiene que entrar mucho en detalle nuevos dispositivos les voy a mostrar dos que lanzamos la semana pasada que son brutales y le voy a mostrar un tercero que se está por lanzar por eso todavía no lo tenemos para poder que son estos lentes de acá abajo el resto no reconoce ¿no? allí estaba aquí el teléfono ¿cómo se llamaba este de acá abajo a la derecha? Mike Mike que son back él huele huele a y por acá aquí está un short que Xbox ¿sabían que con el control esa deuda pero esto no tiene nada el control de la Xbox que me pueden conectar a la combo y jugar a los juegos de la combo con ningún control ¿sabían esa? es súper bueno y además lanzamos una nueva versión dentro de poco que te va a permitir jugar con la Xbox One los mismos juegos que tenías en la 360 y se va a lanzar dentro de muy poquito no les puedo adelantar la fecha vamos a ver ¿cuáles son algunos de los nuevos dispositivos? sí es un pulgón pero no lo levanta ¿no? ¿conocen la Surface? ¿tres? ahí está la prueba sí ¡Gracias! ¡Gracias!